¿Pinamar no está habilitada como ciudad balnearia por el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Pinamar tiene su servicio de seguridad en playa habilitado. Nosotros tenemos un decreto a nivel municipal donde especificamos los puestos de salvamento que están habilitados, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Las zonas de playa están demarcadas por el puesto de salvamento con los guardavidas y los elementos de rescate. Al día de hoy tenemos habilitado desde el balneario, desde el más allá, hasta la carpa de alquiler de cuatriciclos de Encariló de Motorrad, o sea, un puesto al sur del balneario de Ibizadero. Contamos con embarcación de rescate y también contamos con móviles para patrullaje, rescate y primeros auxilios. Y eso lo estamos haciendo de forma gradual. Se ha incrementado desde el inicio de la temporada, que fue el día 6 de noviembre, y los puestos de guardavidas del ámbito privado, de los balnearios y paradores, comenzaron a prestar servicio como fecha límite a partir del 1 de diciembre y algunos que dieron servicio de sombra lo hicieron desde el mismo día del 6 de noviembre. Eso es lo que hoy sí tenemos en servicio. ¿Pero qué pasó con la gestión de seguridad acuática que ha sido desaprobada por la provincia de Buenos Aires? Nosotros enviamos un plan de gestión acuática, que le tenemos que dar intervención al gremio. El gremio no está de acuerdo porque solicita otro tipo de contratación y otra forma de plan. Y lo ha expresado en el plan que fue enviado. Y la autoridad de aplicación, que es la Comisión Provincial, nos ha referido a hacerle modificaciones que en la medida de lo posible, por cuestiones de presupuesto y cuestiones operativas, lo vamos a tratar de hacer, pero hoy en día es bastante difícil adecuarse a determinadas exigencias que nos está pidiendo la autoridad de aplicación, que es lo mismo que sucede en el resto de los municipios costeros. O sea, no es una excepción, sino que en todos los municipios costeros tenemos los mismos problemas. Está bien, pero ¿este plan de gestión de seguridad acuática tiene que ver con las contrataciones o con los elementos que tiene Pinamar para poder rescatar gente del agua, ha llegado el caso? No, está centrado en las contrataciones, en el tiempo de contratación. Después nosotros contamos con elementos suficientes y con recambio de elementos para brindar el servicio de seguridad. Lo que hace hincapié la Comisión Provincial es en el tiempo de contratación y en la cantidad de guardavidas a lo largo de toda la temporada, obedeciendo a casi uniformar la cantidad de puestos y guardavidas a lo largo de los cinco meses de prestación de servicio. ¿Qué puede pasar si no tenemos la aprobación de la provincia de Buenos Aires? Porque Pinamar está funcionando igual. Te diría que Pinamar y el resto de los municipios costeros están funcionando igual, porque el servicio lo estamos dando y las exigencias... Estamos tratando de acercar posiciones con el gremio, pero el servicio se está dando y se está dando de forma correcta. ¿Cantidad de guardavidas en Pinamar? Hoy tenemos en el ámbito privado, va fluctuando, pero más o menos 170 guardavidas. Y en el ámbito público, hoy tenemos 120, perdón, 121 y a partir del primero de enero entran nuevos guardavidas, algunas contrataciones nuevas y guardavidas que trabajan menos tiempo y llegamos a 128 guardavidas. ¿300 guardavidas aproximadamente? Sí, más o menos. El número de 300 en el ámbito privado, como la contratación corresponde a los guardiarios, hay distintos modelos de contratación, hay guardavidas que hacen más o menos horas y entonces los puestos se cubren con más o menos guardavidas y eso fluctúa.